¿Dónde habrá ido el dolor? Ese que siempre quedó ¿Acaso algo dicho dejó? No es que no quiera que él haga su propio camino Es solamente que extraño mi falso destino Otra vez el chiste sin gracia del malo conocido Otra vez el cuento de miedo del bueno por conocer Otra vez el chiste sin gracia del malo conocido Otra vez el cuento de miedo del bueno por conocer Alas quisiera tener para poder irte a ver Si no fuera porque duelen tanto al crecer No es que no vaya a cambiar Pero quiero estar seguro Prefiero perder el tiempo como un boludo Otra vez el chiste sin gracia del malo conocido Otra vez el cuento de miedo del bueno por conocer Otra vez el chiste sin gracia del malo conocido Otra vez el cuento de miedo del bueno por conocer Otra vez el chiste sin gracia del malo conocido Otra vez el chiste sin gracia del malo conocido Otra vez el niño